Y hoy es el día de la amistad, así mismo es, es decir que preocúpese en unos minutitos y escríbale a ese amigo o amiga especial que como dijo Kimberly y Ada que tienen sus amigos especiales, ya me imagino que lo habrán hecho, de acuerdo, es decir que a cosechar más amistades, por ejemplo aquí en el estudio yo he ido cosechando nuevas amistades, pero por ejemplo tengo una amistad de muchos años con ti Apache, es decir que te Apache y felicidades hoy en el día de la amistad de mi parte para ti, ¿ok? Besos. Y una amiga que me ha dado la vida en los últimos tiempos está aquí con nosotros como cada viernes, ella es experta en branding y negocios, nuestra colaboradora y compañera, Yulisa Núñez está acá. Buenos días, por la mañana. ¿Cómo estás? No es la mami de Maite. Así es, claro que sí, y Alonso que está viendo en casa con papá. Ah, bueno, pues saludo a todos y a nuestros amigos allá. Sí, claro. Felicidades en el día de la amistad. Gracias, igual para ti, un gran amigo. Yulisa, vamos a adentrarnos al tema y es, bueno, tú me has acompañado en ese proceso, ya lo hemos hecho anteriormente y has tenido la oportunidad de también preparar conferencias para ti, para tú impartirlas. Hay unos pasos, unos primeros pasos que hay que tener pendiente y quiero que hablemos de eso. Claro que sí, tú sabes que es muy importante nosotros tener esa primera conferencia definida porque cada día estamos más fuera del anonimato que adentro. Todos los días, no importa el sector en el que nos estemos desenvolviendo, siempre nos están invitando, si tenemos una buena historia, una historia de éxito a nivel personal o profesional, nos invitan a contarla en diferentes escenarios. Entonces, por eso, con estos pasos rápidos, ya usted se puede ir preparando para cuando le inviten a un live, a la asociación de estudiantes de la universidad donde usted estudió. Bueno, pues lo tiene listo. Bueno, y por ejemplo, en el sector donde usted vive, si hay que dar una charla con la junta de vecinos. Sí, en la iglesia también. Sí, porque no se cree usted que conferencias simplemente es en un teatro o en algún auditorio. No, no, no. Usted puede dar una conferencia para 10 personas. Claro, totalmente. Eso se llaman los famosos keynote. Keynote son unas charlas, pequeñas charlas de 30 minutos, 20 minutos, donde tú cuentas tu historia, tipo TED Talk. Y ahí la gente puede conocer el proceso de ese resultado final que exhibimos la mayoría de nosotros en las redes sociales. Bueno, pues vámonos con los pasos para crear esa primera conferencia. Usted que tiene ese deseo, ese ánimo de hacerlo, aquí están los pasos. Bueno, número uno, lo primero que tenemos que hacer, Fran, es escribir nuestra historia. Nos vamos a un lugar acogedor, nos tomamos una bebida que nos guste, refrescante, un café, y empezamos a escribir todo lo que pasó antes, o sea, en nuestra niñez, por etapas. A mí me gusta siempre segmentarlo por etapas. Dividirlo, ok, ok. Ok, ¿qué pasó cuando yo nací? Ahí como que hasta la parte de primaria, luego la parte de bachillerato, mi vida por la universidad. Escribo todo, todo, todo lo que me vaya saliendo. Desde el inicio, ok, perfecto. Ese es el paso número uno, desde el inicio. El paso número dos es empezar a identificar hitos en tu historia. ¿Qué es un hito? Algo importante de relevancia que pasó en tu vida que produjo un cambio o una transformación en ti. Una pérdida importante, alguna enfermedad, un ascenso, una posición importante que te dieron a nivel profesional, una oportunidad maravillosa que tuviste como alguno de nuestros amigos aquí, que tiene la oportunidad de presentarse en escenarios importantes, el nacimiento de tus hijos, hitos que tú puedas identificar en esa historia que marquen un antes y un después y que puedan conectar con la gente. También no solamente cosas felices, hay cosas tristes. Por ejemplo, un divorcio es algo que conecta mucho con la gente, obviamente, si te dejó aprendizaje. Entonces, escribe tus cosas. Depende para cuál de los dos es tristes. Depende. Hay uno que puede contar la historia desde el punto de vista de la alegría y otro. Claro, uno no sabe. Versiones de las cosas. Claro, totalmente. Y hay mucha gente que se inspira en eso y que tú lo puedes ayudar. Entonces, paso uno, escribir toda tu historia y paso dos, identificar esos momentos importantes que van a conectar con la persona que va a escuchar tu historia. Así mismo es. Bueno, lo interesante de esto también, Yulisa, es que si es una conferencia y me puedes ayudar ahí, de un tema específico, lo hace como dice Yulisa. No lo va a iniciar desde su nacimiento, pero desde el nacimiento del hecho que usted quiere contar. Del hecho y del proyecto. Correcto. Yo me enfoco siempre en la parte de la historia porque es lo más fácil. La gente que tiene miedo escénico o que no le gusta, exacto, es lo que tú te sabes de memoria. Ahí tú no tienes que llevar mucho chivo porque tú te lo sabes. Bueno, un dato interesante. No quiera, miren, cada uno de nosotros, todo el que está aquí, hasta Maite, que es la más jovencita, tiene una historia. Claro. Tiene una historia interesante para alguien. Claro. O sea, no quiera abultar esa historia, crear ficción dentro de la historia porque puede perderse en el cuento y en el mensaje. Totalmente. Entonces, es bueno que usted primero organice su historia, como está diciendo Yulisa, que es experta en esto. Organice su historia y cuéntela, cuéntela. Hay alguien a quien le va a afectar positivamente. O sea, no quiera porque la historia de Yulisa tiene unos puntos que a usted le gusta. Usted agregarlo en la suya porque no le va a cuadrar. Claro, totalmente. Yo siempre pensaba cuando veía a grandes ex-speakers, yo decía, Dios mío, pero a mí no me ha pasado nada triste en la vida. Yo no he perdido a nadie, no me ha pasado. Yo, Dios mío, pero tal vez la gente no va a conectar. Y mentira. Todo el sacrificio, la disciplina que tú has tenido durante tu trayectoria profesional se inspira a los demás. Porque tal vez hay otra persona que no ha tenido la disciplina que yo he tenido. Es que hay alguien que conecta. Exacto. Entonces, ahí viene el paso número tres, que es identificar las emociones en tu historia. Es muy importante que tú identifiques un momento de tristeza, un momento de alegría, un momento de sorpresa, para que mientras vas contando esa historia, tu audiencia se mantenga activa y se mantenga presente en lo que tú estás diciendo y que no sea lineal todo el tiempo. Comienzo con la historia, Fran, porque va a llegar un momento que nos van a pedir contar conferencias, o sea, dictar conferencias de otro tema del que somos expertos, que es el paso al que queremos llegar. Entonces, comienza con tu historia para que luego ya tengas la práctica y puedas hablar de otro tema. Y llegar al punto cuatro, que es identificar escenarios para contar esa historia. A veces uno piensa que nadie se va a interesar, pero como tú bien dices, los mejores escenarios para eso son las iglesias, la junta de vecinos, las comunidades a donde tú pertenestes, las universidades, por ejemplo, que siempre están buscando historias. Los colegios y escuelas. Los colegios. Entonces, si uno empieza, yo, por ejemplo, en mi primer año di 200 conferencias gratis en diferentes escenarios para dos personas, para 10, para 20, y así me preparé para cuando iba a dar frente a grandes audiencias. Entonces, identifique escenario donde la pueda contar. Empieza con tu familia, que a veces nosotros no sabemos la historia de nuestros padres y son los primeros mentores que tenemos. Sí, sí, no, y siéntelo ahí, ya que usted se sienta ahí. Vamos ahora a practicar. Pero qué bueno, Yulisa, esos puntos, esos cuatro puntos importantes para usted crear su primera conferencia. Ya después que usted da el primer paso, que usted da el primer paso, ya de ahí entonces va creando en base a esa historia y en base a la parte de la historia que usted se siente más cómodo, creando esos puntos altos y bajos dentro de la conferencia. Así es. Bueno, pues, Yulisa Núñez ha estado con nosotros. Ese tipo de datos usted lo puede encontrar en su cuenta de Instagram, que ha estado apareciendo en pantalla, y así conecta directamente con Yulisa. Yulisa, felicitarte de nuevo y agradecerte que volvieras al espacio después de esos días de unas vacaciones intencionales, provocadas, en intención. Bueno, nosotros continuamos aquí en Como en Casa. Como en Casa Como en Casa